Hoy en este tips hablaremos de las fracturas de platillo tibial, tocaremos los puntos de generalidades, clasificación, tratamiento y abordajes quirúrgicos. Fracturas de platillo tibial generalidades. Las fracturas de platillo tibial representan el 1% de las fracturas en general. Estas son causadas por una alta energía en pacientes jóvenes e incluso una baja energía en pacientes adultos con una media de 48 años de edad. Son afectados de uno a uno tanto en varones y mujeres. El mecanismo de lesión es causado con una comprensión axial directa con un movimiento de valvo o varo y estos van a causar unas fuerzas de adotación indirectas. Evaluación clínica. Lo que vamos a encontrar es dolor, hematrosis, aumento de volumen de la rodilla y deformidad de la misma. En cuanto a los estudios de imagen podemos pedir una placa de 6x frente y perfil eoblicua si tenemos dudas, que son importantes pero no suficientes para el diagnóstico. Además pedir una tomografía, tanto para ver la conminución y el planteamiento quirúrgico en adelante. Si tenemos ausencia de pulsos es importante solicitar una arteriografía. Y por último una asesoración magnética nuclear para ver las lesiones ligamentarias. En cuanto a las lesiones asociadas, se dice que el 47 a 57% de las lesiones son meniscales y entre un 25 a 32% va a presentarse estructura de ligamento cruzado anterior e independiente a las lesiones óseas. Entonces, las depresiones en el platillo tibial que sean igual o mayor a 12 mm vamos a considerar que van a tener una lesión meniscal y en aquellos factores de platillo tibial tipo 4, 5 y 6 con mayor frecuencia se van a presentar estructuras de ligamento cruzado anterior.